...de exteriores israelí está furioso. Hoy ha dicho, lo hemos visto, que Sánchez es cómplice de incitar al genocidio judío. Ayer amenazó con hacer daño a quien les hiciera daño. El líder de la oposición israelí sí ha rechazado el paso dado por los tres países europeos. Vamos a Jerusalén. Pilar Cebrián. Bueno, en esto todo... ...quién lo ha hecho Noruega, aunque no pertenece al club comunitario. Solo Suecia y Chipre lo reconocieron después de entrar en la Unión. Y en el resto del continente, ninguno de los grandes países ha dado el paso. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. Sí, ninguna de las grandes potencias, Ester. Acusan a Pedro Sánchez de irresponsable. Aseguran que está utilizando el conflicto como una coordina de humo para tapar los escándalos de su gobierno y que lo hace, además, con fines electoralistas. ...de esta ciudad del sur de Gaza. Muy cerca de allí, una veintena de personas han muerto en un nuevo bombardeo. Vamos en directo de nuevo hasta Jerusalén. Pilar Cebrián. Sí, Ester ha sido un nuevo ataque contra un... Los bomberos concluyen también que se vino abajo por la combinación del sobrepeso derivado de obras irregulares y el exceso de clientes. El local recibió una inspección desfavorable el año pasado, pero no se... Van a ver lo que ha ocurrido en una autovía, también en Mallorca, tras una discusión de tráfico. Un conductor persigue a otro coche y lo enviste intencionadamente. Las imágenes de las cámaras de tráfico han permitido encontrar al agresor. Los bomberos ya han conseguido controlar el incendio del vertedero de Lanzarote que mantenía en alerta a los vecinos. Todos. Recuerden que pueden encontrar toda la información del día en nuestra página web antenatresnoticias.com y cada hora en Onda Cero.